What's up guys, hablamos de novedades y filtraciones de FC24 Ya lo que vimos del trailer de la anterior semana queda en el olvido Hay más noticias También este martes tendremos más actualización sobre el gameplay Hablamos de fechas y de horas según cada país Y qué contenido podemos esperar este martes en FIFA 23 Se viene un nuevo SBC Transfer Tenemos mucho de qué platicar Así que vámonos por partes Como dice el descuartizador Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido Compra tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Este lunes, contenido ZZZ El peor de los casos es que se acuerdan que la semana pasada Metieron un player y pidieron 81 Dices, bueno, lo volvieron a meter ¿Cuál es el tema? Pues bueno, ahora pide más jugadores Creo que pedía 5 o 6 Y ahora pide 9 Un no rotundo Si quieren hacer mejoras Lo que recomiendo es el 3 por 80 más Y luego chicos, un 7 por 85 Que vale 105K Pide medio 88 Y dices, bueno, las 85 están caras Porque realmente salen 2 o 3 de 85 No, valen 5 mil monedas Entonces imagínate que te salgan Vamos a hacer cuentas, ¿no? 3 de 85 15K 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 1 de 87 Vamos a redondear 25 Aunque es menos, ¿no? 25 Y en el mejor de los casos Te sale 1.89 45 Y te sale un level up Un Cayo Enrique 45, 60 Como 70 mil monedas En el mejor de los casos Que es difícil Más o menos tú vas a recuperar Como la mitad Del valor de este 7 por 85 Vale la pena Producción Corre video De lo que me salió En mi cuenta Con el 7 por 85 Por fines periodísticos Me voy a arriesgar Por ustedes hermanos Y no les digo Esto no lo intenten en casa El 7 por 85 más El 90% De las ocasiones No vale la pena Vean todas las medias Que voy a entregar Y seguramente saldrá Una basura Es español MCD Uy no La media 87 O aquí sale un level up O nos jugaron cubano Brutal Y atrás tenemos Mal enrepetido Mal enrepetido Vean todas las 85 3.85 Señores No jugaron cubano Y 2.86 La verdad no me parece obligatorio Si no tienes muchas medias Muchas monedas Pues mejor no lo hagas Si ya no te importa el juego Pues a ver si frotas la lámpara Y te sale un level up top Y ahora hablemos chicos Si bien es cierto Ahorita FIFA 23 Está ZZZZ Mucho tiene que ver Que ahorita no llega FUTIS Ahorita hablamos de eso Que exclusivas Filtraciones tenemos Hasta el momento De FC24 Porque ya están saliendo Informaciones ¿Por qué? Pues bueno ya saben Que hace algunos días Hubo un evento en Amsterdam Y algunos pudieron llegar a jugar Y pues ya saben Siempre siempre se van a filtrar Cosas En primer lugar Buenas noticias Y es que se supone Que las imágenes dinámicas Ahora se podrán salir De la carta Esto está súper bien Porque no sé si Luego ya sea para crear cartas Estaban haciendo No sé Antes Si estaban extendiendo los brazos Pues salía medio raro Que la pusieran en fotodinámica Decías Es que pues le van a cortar los brazos No se va a ver Entonces casi siempre era Como de perfil Que el jugador no estuviera Haciendo gran cosa ¿Se acuerdan de Nkunku ahí? Déjenme checar rápidamente Si es que Nkunku La del globo Le cortan los brazos Me imagino que sí Uy no Ven Elegieron una foto Donde no está estirado ¿No? Y la otra También Ahí sí la pueden poner Porque no está tirando los brazos Así que Abre mucho la posibilidad De que haya mejores imágenes dinámicas A mí me gusta Ustedes ya me dirán ¿Qué opinan de eso? De ahí Esto está súper bien ¿Se acuerdan que habíamos visto Que se va a poder Mejorar cartas? Ya veremos Qué requisitos ponen Algunas restricciones De por ejemplo Empiezas con Moukoko Y Das 500 asistencias Lo vas a mejorar de nivel ¿No? Como lo elevelo Ahorita Pero yo creo que lo van a poner Desde el principio Le subas un punto de media Dos puntos de media Más o menos Yo creo que será Como lo tuvimos con Lindstrom Siento que va a haber Ciertos requisitos Ciertas limitaciones Y no de que Por más enfermo que estés En un mes Moukoko no puede ser Tots ¿No? Va a tener un cap Un límite Pero bueno Punto positivo de eso Es que se va a poder Cambiar la posición Entonces aquí ponen a Van Dijk ¿No? Que bueno Si quieres También yo creo que habrá límites No podrás elegir la posición De todo Porque No sea poder Yo creo ¿No? No creo que dejen a Van Dijk De delantero Pero si de lateral derecho ¿No? Si alguien Quiere el lateral derecho Pues bueno Haz tantas asistencias O haz ciertos objetivos Para que Desbloquees El cambio de posición Que por cierto En el nuevo FC24 Se supone que ya no habrá Tarjetas De cambios de posición Las van a reemplazar Ya veremos por qué Pero bueno También ustedes recordarán Vamos a explicarlo Rápidamente En la consola Esto lo podemos ver Inclusive en Play 5 Que tú cuando inicias No pues mira Ni siquiera para entrar ¿No? Ahí dice El nombre de mi club Y dice Fundado En 2019 Pues bueno Todo el mundo va a empezar Desde cero Si tú juegas Creo que antes de agosto No de noviembre O algo por el estilo Ya tu club Como ya no es FIFA Es FC Bueno vas a tener la insignia Y la descripción De que eres fundador ¿No? Eso la verdad A mi vale madres Nada más es como Para que digas Ah bueno Empezaste en esta nueva era Y que bueno Los fundadores Van a recibir Recompensas Exclusivas En el 24 Y para Futuros títulos Antes Si tú eras fundador Luego te daban Más sobres Para el siguiente año De Ultimate Team Creo que en los últimos En las últimas versiones De Ultimate Team Lo han dejado de dar Tantos sobres Pero bueno Antes si era importante Que tuvieras fundador Ya veremos Qué hace en el próximo año Luego esto Saben que Diferentes cartas Tienen tres estilos De carreras Lengthy Explosivo Y Control Hay gente que todavía Ni sabe cómo funciona ¿No? De Lengthy Es para Este Carreras largas Pues bueno Puedes alcanzar a cualquiera Explosivo es más Para jugadores chiquitos Y Control Pues es controlado ¿No? Pero se supone Que ahora van a añadir Más tipos de carrera Lengthy Explosive Control Muy Lengthy Muy explosivo Control Lengthy Y eso Ya veremos cómo funcionan Porque ya es muy específico Y ahorita no tenemos Ni la menor idea Pero Pues ahora sí Que los estilos de química Si es que todavía existen Van a ser un poco más piquis Más especiales La gente De que no Ponle este estilo de química Porque es Control Lengthy Es más meta A ver si no es Más desmadre Más revoltijo Pero bueno También Ya vimos que se salen De estas cartas Las dinámicas Esta es una predicción Obviamente Haaland no va a tener Esas stats Pero bueno Lo veo bastante bien Esa es la carta Timo Dewey No sé ustedes Qué opinan Ya veremos Estas insignias A qué se refieren Creo que son los Play Styles Que son como tipo Rasgos Que ahorita Pues creo que Jay los está disfrazando De Ay sí Es nuevo Pero Pues yo creo que son Los rasgos Nada más que con otro nombre Y bueno Aquí están Algunas Estadísticas La media A mí no me gusta la carta Igual Toca acostumbrarse Es como FIFA Mobile Pero uno que otro Que juega FIFA Mobile Puede ser Claudeño A mí me encantan Este tipo de cartas Por si no lo saben Aquí está el calendario En julio Tendremos noticias De gameplay Y de modo carrera Creo que en modo carrera Puede haber cosas interesantes Y luego ya para agosto Es un tema más de gameplay La experiencia ¿No? Se acuerdan años pasados Puedes añadir eso en el estadio Habrá más cinemáticas Mucho texto Pero Ultimate Team En agosto Y clubes pro Que casi siempre Le hacen vacío Y hablando de modo carrera Se supone que va a haber también Cinemáticas De balón de oro Yo no sé Por qué carajos Aquí Pirlo Está en balón de oro Pero bueno Es un plus ¿No? De que uno de los eventos Más importantes Nada más ponían ahí Mbappé ganó El balón de oro Y ni siquiera había Una cinemática ¿No? Pues que hagan una mini ceremonia Aunque dure un minuto Y claro Y claro Se va a hacer repetitiva Pero que sea algo nuevo En FC24 A lo que están pidiendo muchos Es reclamar Todos los objetivos Al mismo tiempo A mí me da tic Cuando yo me meto a Shareplace Y dice Objetivos 48 La gente no lo reclama Por pereza Por hueva Entonces Que pueda reclamar todo Es un gran plus Aunque Con Paletools Eso ya se puede hacer En la web app ¿No? Pero mucha gente Ni siquiera sabe Eso de la web app Para los que me siguen en España Sé que hay bastante público En España Ustedes me dirán ¿Qué opinan De que se van Paco González Y Mara Lola ¿Se vienen streamers Al mando O dejarán correr Para generar difusión? Igual Creo que la mayoría Ni siquiera juega Con comentarios Y otros lo juegan En español O inclusive En inglés E importante Y es que Este martes Si 18 de julio Tendremos Trailer oficial De gameplay Todas las novedades Va a llegar Otra vez El de mandando callar Yo creo que nuevas skills Van a explicar Sobre todo Yo creo Hyper Motion B El nuevo motor gráfico Que Toman diferentes Pasajes Del fútbol En la vía real Y los están implementando Aquí está en el horario Lo puso Nono Loco Por ejemplo En México Es a las 9 de la mañana Madre del amor hermoso Pero En España Alemania Francia Pues es a buena hora Y hablemos de que contenido Podemos esperar este martes En FIFA 23 Estuve checando Y la semana pasada Metieron Bonus de FUT Champions FUT Champions temático Puede ser que Hagan lo mismo Esperemos que sí Les digo Si no meten FUT Champions temático La neta Creo que no vale la pena Jugar FUT Champions Inclusive ya A estas acturas del juego Ya da Medio ZZZZZ Luego Se filtró Carvalho Del RB Leipzig A ver Va a depender mucho De las estadísticas Que llegue a tener Igual Un fichaje Del Leipzig No llama la atención Déjenme checar Quien es este Fabio Carvalho Que llegó a salir En el Liverpool Tiene 4 y 4 Tipo de cuerpo delgado Yo creo que le van a poner 5 en algo O 5 de pierna mala O 5 de skills Y con esas stats Creo que sería bien Pero el tema es Cómo le vas a dar química Tal es con Bardiol Con Closerman A menos de que sea Demasiado Demasiado bueno Y que casi La gente diga Es obligatorio Porque es crack Los links Pueden llegar a subir Entonces atentos Con Closerman Porque tampoco es que haya Muchos De este equipo No sé si ya ha subido Con la filtración De costar 550 Te baja 500 Y yo creo que aquí Subió con la filtración Cuidado Si es mala carta Esta carta Yo creo Bueno Si es mala carta Carvalho Closerman Yo creo que bajará De precio Y la duda es Yo creo que ya tendremos Noticias O filtraciones De footies Recuerden Yo espero que llegue Este viernes Pero si a más tardar El miércoles No tenemos carta No tenemos ninguna filtración Pues no sé No sé si vayan a meter Un evento antes Que yo creo que no Ya sería forzarla Demasiado Así que Atentos A ver si se filtra Algo O la carta Para no pase temporada O Sherry dice Ya sé la votación Porque acuérdense Este sobre se filtró O se agregó al código El juego Como tiene dos o tres semanas Antes del level up Que aquí decía Contiene un footies Del best of Lote 1 Que es hecho de lote 1 Y eso Vayan a ver el video pasado Ahí habló todo sobre footies Por 99 partidos Entonces Lo único que podría revivir Este juego Es footies Si llega este viernes Si meten otra promoción Este viernes Yo creo que ahora sí Más gente Va a abandonar Otra semana FIFA 23 Y bueno ya prácticamente Para finalizar el video Suscríbete al canal Deja tu like Y activa la campanita Para que no se pierda Ningún tipo de video Todo lo referente A FC24 Chicos Pendientes Yo creo que se subirá Después Este resumen Lo más destacado Díganme Oye Yo quiero video Larguísimo No importa De el trailer O un poco más conciso Solamente los puntos Más importantes Seguramente tendremos Información al respecto Porque creo Todos los que se Foran a Amsterdam El embargo Acaba este martes Justo con el trailer Y si ya has llegado A este punto El video Va una mini mini Exclusiva No la voy a revelar Del todo Pero atento chicos Por lo que yo sé Cuidado Porque los iconos En FC24 Mamita Lo que acaban de hacer Si es cierto Lo que yo sé Es un punto Súper Súper A favor Y pues bueno Yo creo que estarían Todavía más perros Desgraciados Caros Y no sé si lo van a revelar Pronto Así que Atentos con eso Atentos con eso Vale chicos Pues bueno Ya veremos en FC24 Que tan locos Locos están Recuerden Twitch.tv Abajo está en la descripción Aquí están todos los del chat De Twitch Sin nada más que agregar Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye